No puedo dormir, no puedo crear nada bueno si no estás latiendo dentro mío Me falta claridad, me sobra corazón, amo lo que vivo Oír, no hablar, por orden natural Pensar mejor, dejarse ir y conocerse más Recuperar la historia, se desvanece la gloria Y todo vuelve a su lugar Recuperar la historia, se desvanece la gloria Se desvanece la gloria y todo vuelve a su lugar Volver a nacer, volver a crear un camino de palabras cantadas para tus oídos A la orilla del mar, dejarnos ir donde nos conocimos Será mejor, será como será Saber qué hacer, dejarse ir y conocerse más Recuperar la historia, se desvanece la gloria Y todo vuelve a su lugar 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 Será mejor, será como será Saber qué hacer, dejarnos ir y conocernos más Recuperar la historia, se desvanece la gloria Y todo vuelve a su lugar Y todo vuelve a su lugar Recuperar la historia, se desvanece la gloria Y todo vuelve a su lugar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video